Oh, oh, recibalo Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Santo, sal, el Espíritu Santo Santo, sal, el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Santo es el Espíritu Santo 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 Santo, sal, el Espíritu Santo Santo, sal, el Espíritu Santo Ay, ya va, 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 va Se mueve, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder Santo, el Espíritu Santo Santo, Santo, el Espíritu Santo Santo, Santo Oh, 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 la sanidad tenemos hermano, la liberación está Reciba lo dice Dios Deja que toque el poder del Espíritu Santo Ramabajar Ramabajar, tarababajar Oh, ramabajar Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Y es el poder de Dios, lo tenemos Sí, 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 reciba lo dice Dios Así lo dice Dios, reciba Y de la Mabahal, de la Mabahal Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Jesús está aquí, Jesús está aquí Jesús está aquí, Jesús está aquí Jesús está en mi lado Mababahal, silabalabahal Mabababazai, mabababazai Oh Ramabajai, Shaabalabajai, Ramababajai Ahí está todo el que Dios ahí está Oh Ramabajai jobaya Se mueve con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Oh Ramabajai, Ramababajai Santo es el Espíritu Santo, Santo es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder El fuego está cayendo Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, venga de mirar Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Santo, Santo el Espíritu Santo Santo, Santo el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó el Espíritu Santo